Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo de lo que ha pasado en el Austria Pro y en especial a este culturista, Estefan Matala. Venga, vamos a ello. La finalidad de este vídeo se basa en ofrecer entretenimiento con análisis y opiniones personales fundamentadas, que no tienen como objetivo emitir juicios o dictar sentencias. Solo se valora el material del que se dispone y si hay algún tipo de disconformidad la puede dejar en la casilla de los comentarios. Para quien no conozca todavía a Estefan Matala, es un culturista francés de origen africano que está dando mucho que hablar. Incluso gente tan reputada como Milos Arcev o incluso Chris Gaspari hablan de la cantidad de músculo que tiene y que le puede hacer frente hasta cebam, cosa que me parece demasiado atrevida. Lo hemos visto en vídeos donde se apreciaba una calidad muscular bastante buena, con muy buena separación y sobre todo ese toque de densidad característico de esos culturistas redondos y con músculos llenos. Al tipo de músculo, el tipo de cuerpo que tiene también Chema Madelman y ese músculo denso que sí se le ve un poquito más pesado que no a otros culturistas. De hecho, él mide 1,78 y hasta ahora, por todo lo que sabemos, le ha sido complicado presentarse en una condición óptima para llevarse un título importante. De hecho, hasta ahora su condición ha sido el mayor hándicap que ha tenido y sobre todo también una pequeña falta de madurez en algunas zonas. Lo más curioso fue cuando él mismo publicó en Instagram estos vídeos con esa iluminación tan buena, donde podíamos ver la separación de fibras que tiene en el pectoral, en el hombro, con una redondez cojonuda y claro, esto creó bastantes expectativas en toda la comunidad. De hecho, vemos un físico muy agraciado, muy bonito, con unos músculos muy redondos y encima con un posing también bastante decente y bastante llamativo. Pero ya sabemos que una cosa es lo que se publique en las redes y otra cosa muy diferente es cuando estemos en los campeonatos. Y resulta que sí, ha estado en varios campeonatos, sobre todo en el Big Evolution Pro de Portugal, donde Antoine, también conocido en las redes como Grampy Grizzly, se proclamó campeón de la categoría Classic y Estefan quedó en segundo lugar. Esto ya provocó una división de opiniones sobre Estefan y es que a partir de aquí ya se le iba a ver con lupa, sobre todo en la condición, porque veíamos que no estaba al 100% y al lado de Antoine, un maestro de lo que es el punto de competición, pues quedaba un poco por detrás. Pero no solo eso, sino también el posing era bastante deficiente y no se sacaba el suficiente partido pose por pose. De hecho, una de las cosas que han hablado culturistas reputados como Milo Sarce frente a otros, es que grupo por grupo este chico está bastante bien, pero obviamente todavía no se enseña y no se condiciona lo suficiente. Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posing, de entrenamiento, nutrición, competición, si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien, podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla. Y ahora vamos al miollo del asunto. ¿Qué ha pasado aquí en este Austria Pro? Pues nada, que teníamos a dos competidores. Uno, que es también uno de los mejores classics que en cuestión de condición, incluso en este Misteriolimpia ha quedado bastante bien. Y estamos hablando de Michael Daboul. Michael Daboul, que es un classic physique un poco atípico por su estructura, que es algo diferente, pero que sobre todo se destaca por una condición extrema. Y claro, Estefan precisamente no es uno de los culturistas que se caracterice por eso. Y ha pasado una cosilla. Que los dos, estando en competición, como podéis ver aquí, hay una ligera diferencia de condición. Y Michael Daboul es alguien que sabe aprovechar muy bien esto, sobre todo en la parte posterior, que es prácticamente intratable este culturista. Y Estefan, aunque haya mejorado un poquito el posing de espaldas, grupo a grupo y teniendo, digamos, una genética más bonita o más desagraciada, todavía no se saca partido en todas las poses. Y Michael Daboul, pues, es que es el hombre condición. El hombre, uno de los hombres sin piel, que podemos decir. Por cierto, tengo que agradecer a mi colega Jesús, Juis Debes, que lo conoceréis en Instagram, por cederme estas imágenes y estos vídeos. Así que muchas gracias, colega. Pero nota, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me pones una miniatura así de mierda y ahora me estás contando toda esta movida? ¿Qué ha pasado? Pues bien, para poder entrar en el pesaje, Estefan ha tenido que utilizar ciertas argucias y ciertos truquillos para poder medir un poquito más. Ya sabéis que, estando en definición, es muy probable que bajemos en altura y cuanto más bajamos en altura, menos margen de peso tenemos que dar en las categorías. Por eso es tan importante planificar las cargas, las descargas y las preparaciones en sí, ya que dicen que Estefan le gusta mucho comer, como a otros culturistas. No solo eso, sino que está teniendo dificultades para dar la talla y el peso. Entonces, todos los demás competidores también están al loro de él, a ver qué es lo que hace. Y sí, aquí nos hemos llevado una sorpresa. Fijaros en esta imagen. Mirad qué bribón este Estefan, qué jodido. Ahí, ladeándose lo que sería una eversión de pie para intentar ganar unos centímetros. El jodido bellaco. Sí, pero no solo eso. Si es que intenta, fijaros dónde tiene el tope en la altura y que mira hacia abajo como intentando sacar unos centímetros también por la cabeza. Muy bribón este Estefan. Y para el que dude que ha podido ser por el frame, el momento y tal y cual, aquí tenemos otro momento completamente diferente, en el que también vemos cómo lo está haciendo con los dos pies e intentando alzarse un poco. Cosa bastante sucia que sus compañeros captaron con las cámaras. Y a mí esto me parece algo bastante sucio que obviamente no se tiene que permitir, ya que esto le puede dar ventaja frente a sus compañeros y otros competidores. Así que, desde luego, esto es para mí inaceptable. Y para Antoine, nuestro competidor de Classic, también conocido como Grumpy Grizzly, pues no lo ve justo y ha escrito esto en sus historias de Instagram. Lo que traducido quiere decir, pedazo de cacho de trozo de Truang. Si en vez de intentar ganar altura malamente haciendo trampillas como un bribón de la pradera, hicieras el fucking trabajo y vinieras seco hasta las trancas, te aseguro yo que darías el peso justo para tu altura. Y sin mis notas, una de las cosas que más me gustan de estas situaciones es que el karma actúa. Y en este caso, de una manera más que merecida. Ya que todos los competidores estaban quejando de ese trato, vamos a decir, de favoritismo a la hora del pesaje, con Stefan. Y aquí Michael Davoul le ha dado una lección de condición a nuestro querido amigo Stefan. Pero no solo Michael Davoul, sino Craig Morton ha quedado también por delante de él. Y es que el karma es sabio a veces y estas jugadas me encantan. Pero no solo por eso, sino porque también el físico que traía, a pesar de que yo creo que puede ser el genéticamente más agraciado, no venía al 100%. Y el tercer puesto es una lección de humildad innecesaria a este culturista, donde la mediación, los seguidores, incluso la repercusión que tengas ya no influye tanto. Y me parece de puta madre lo que ha pasado aquí, en el Austria Pro. Así que, hacer trampitas a tu casa, señorito. Y a Esteban todavía le falta un poco de madudez. A Esteban, madudez. Madudo. Venga, va. Y según uno de nuestros mejores competidores de Classic, Antoine, más conocido como The Grand Cis... Fris... 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 Fris mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo